¿Quién es mejor en su prime? ¿Aguero o Falcao? ¿Argentino contra colombiano? 3, 2, 1, Aguero Falcao Uno de los mejores delante de la historia de la Premier League Falcao ni entra en un top 10 atacante de la liga Entra en un top 10 ¿El listo de la liga? No, entra en un top 10 Betse Maluy Suárez, Di Stefano, Puskas, Hugo Sánchez, más que Falcao ¿Quién más tú puedes ver así? ¿Ronaldo Nazario? ¿Romario? Loco, ¿tú sabes la cantidad de jugadores que hizo por encima de Falcao? El mismo Fernando Torres está próximo a él El mismo Diego Costa, David Villa ¿Quién es mejor en su prime? ¿Aguero o Falcao? ¿Para mí Agüero? Para mí Falcao, me gusta más Falcao Bro, argumentame, ¿por qué Falcao? Yo, el prime de Agüero no lo vi Voy a decir la verdad, yo empecé a seguir la Premier en 2018 Por ahí, 2017, algo así De seguida voy a ver todos los partidos, porque yo veo todos los partidos de la Premier Yo voy a la liga todos los años, yo voy al mejor Falcao en la liga, en Europa League, Supercopa de Europa Yo me quedo con Falcao